Hoy martes 1 de septiembre arranca oficialmente el curso escolar para los alumnos de 0 a 3 años en la provincia. Así, al objeto de garantizar la seguridad de los más de 8.000 menores que van a incorporarse a las aulas en Almería. Salud ha realizado a todos los docentes de educación infantil un test serológico para descartar que haya alguien que pueda estar infectado de coronavirus. Como ha explicado la delegación del Gobierno de la Junta en Almería, desde donde se han aclarado que se trata de test rápidos que se desarrollaron en el IES Al-Ándalus de la capital. Desde las 9 y media de ayer y en caso de que algún docente arroje unos resultados positivos, éste deberá someterse a la prueba PCR. Señalar que pese a que la Junta no ha comunicado el número exacto de alumnos que se han matriculado en este nuevo curso, se aprecia que la cifra total ha bajado con respecto al pasado año, dado el miedo a los padres de que sus hijos puedan contagiarse con el coronavirus. Recordar que además de los test serológicos, los centros de educación infantil inician hoy el nuevo curso 2020-2021, con unas medidas de sanidad y de seguridad específicas. La Coordinadora Andaluza de Escuelas Infantiles ha diseñado un protocolo en coordinación de la Junta de Andalucía, que establece, entre otras cuestiones, que sólo una persona puede acudir a llevar o recoger a los pequeños al centro. El resto de familiares tendrá que esperar fuera en un espacio señalizado, garantizando una distancia de seguridad de dos metros respecto a la puerta del centro. En la entrada habrá una alfombra impregnada con bactericida. Los adultos tendrán que utilizar calzas para poder acceder en un momento dado al interior del centro y lavarse sus manos y la de sus hijos con gel hidroalcohólico. Después tendrán que cambiar el calzado del menor por otros que sean de uso exclusivo para la escuela. Los profesionales tendrán que verificar la temperatura de los niños y anotarla en la agenda. Tienen que evitar, en la medida de lo posible, coger a los menores en brazos. Una vez en el aula tendrán que lavar las manos de los pequeños para eliminar los restos de alcohol que se han echado en la entrada. Los monitores tendrán que utilizar mascarilla y evitar el contacto físico entre ellos, además de crear un protocolo para la toma de su temperatura. Además deben usar zapatos especiales para la escuela y cambiarse de ropa que han traído de la calle. Todos los centros tendrán que desinfectar diariamente todos sus espacios y objetos. Y un consejo que se incluye dentro del protocolo es el de salir mucho a las zonas exteriores. Los locales se tendrán que airear al menos tres veces al día durante diez minutos y los niños dejarán su chupete, dudú y zapatillas especiales en el interior de la escuela. Apuntar que hoy también se incorporan a los centros educativos los docentes de infantil, primaria, secundaria, bachillerato e incluso los de la universidad. Y inmersos en el nuevo curso 2020-2021. Son muchos los colegios los que desde primera hora han marcado en agenda la reunión del claustro para establecer un calendario de reuniones con familias y además han convocado consejo escolar para determinar las pautas y certificar el protocolo en el que se ha venido trabajando durante todo el verano, tanto por parte de los directores de los centros como por parte de la propia Consejería de Educación. Quedan diez días para que el alumnado llene de vida las clases y los patios de los colegios después de cinco meses sin tener contacto ni con sus docentes ni con sus compañeros de clase. Desde la Consejería de Salud y Educación indican que todo está perfectamente preparado y coordinado, aunque son muchas las voces críticas que manifiestan dudas y reclaman mayor seguridad para los niños, con una bajada de ratio y con una vuelta al cole voluntaria para compaginar la docencia online y presencial, entre otras reivindicaciones. Precisamente la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Almería, FAPACE, ha convocado varias concentraciones de protesta e incluso una huelga si el Gobierno de la Junta de Andalucía no accede a las peticiones que le han trasladado en las últimas semanas.